también a Facundo, ayúdame con tu apellido, Facu. La gran pregunta. Facu es el protagonista de Jazz, el musical, bienvenido al programa. Muchísimas gracias en principio a ustedes por convocarnos, porque la verdad que es algo súper importante para la obra, el tema de difusión, así que bueno, eternamente agradecidos, de parte mío, obviamente de parte del elenco también y de toda la producción. Y mi apellido es Sixiu. Ah, mira, Sixiu. Sixiu, bastante fácil, sí. Sí, perfecto. Así de tan fácil lo hacen muy difícil. Bueno, pero el tema es cuando uno lo ve escrito. Exactamente. Cuando uno lo lee, uno dice cómo se pronuncia. Está transmitiendo también para tus redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde la cuenta de Aylundi, que es la protagonista. Escribe el apellido con la fonética como se tendría que decir, es una genia. Sí, estamos transmitiendo en vivo desde la cuenta del musical, así que esto después lo difundimos por todas las redes de cada uno. Bueno, y te aprovechamos inmediatamente, estamos con un especial, antes de entrar a la obra, sobre la serie de los noventa. Ahí escuchábamos a la niñera, a los Power Rangers, el príncipe del rap, y esa, bueno, tú eres jovencito, yo ya paso los treinta. Gabriel, usted. También los treinta. Bueno, y dejemos de contar, Pablo, el operador técnico, ¿cuánto tiene? Treinta y cuatro. Ay, qué bien, dijimos lo de Pablo y nosotros no. Treinta y uno. Y usted está en los veinte. Yo estoy en los veinte, sí. ¿Qué generación eres tú? ¿La Zeta es? Y sí, creo que sí, ¿no? ¿Estás en Tenial? Nosotros somos Millennial, que ya quedamos viejos, para que sepan. Zeta, Zeta, me parece que sí. Eres la generación Zeta. ¿Te acuerdas de alguna serie así de los noventa, ochenta? Bueno, los Power Rangers todos los vi, o sea, todos, todos, todas, las Fuerzas del Tiempo, los Power Rangers, es más, me acuerdo, hay uno que era Fuerza Salvaje, algo así, que eran los que a mí me encantaban. Sí. Y después había unas series, pero esto era más llegando a los dos mil, Rincón de Luz, no sé si yo voy a pisar los noventa. Sí, eran Chiquititas primero, pero fue el antecedente. No, me parece que primero fue Rincón de Luz, ¿o no? No, me parece que primero vino Chiquititas en la década de los noventa y derivó después en Rincón de Luz. Bueno, Chiquititas después se retrató nuevamente. Claro, y Cebollitas también era otro, también, ¿verdad? Sí, también, los chicos. Bueno, allá en Dominicana se pasó también, en todo el mundo, esas novelas, que en realidad eran seriadas, porque después se hacían por pocos capítulos, pero después tuvían tanto éxito que terminaban haciendo temporadas y temporadas, y después las giras a nivel internacional. Lo que yo nunca entendí de los Power Rangers era que, o sea, uno sabía cómo iba a terminar, o sea, una serie que, de la que en Dominicana decimos series bobas, ¿no? O sea, que tú sabes que va a haber un problema, que vienen los robots, que se ponen fuertes, que pelean, y que ganan siempre los Power Rangers. Y cuando está a punto de terminar, da la sensación como que no encuentran un capítulo, de qué hacer un capítulo, y juntan a diferentes Power Rangers, ¿viste? Claro. Es loquísimo. Pero esa serie ha tenido tanto éxito que todavía hoy en día se sigue emitiendo en distintos países, bueno, en Argentina también, así que, y una curiosidad de la serie El Príncipe del Rap, que fue la que hizo famosa Will Smith, cuando empezó, no sé si alguien la vio. No, yo no. Otro nombre, estaba muy flaquito, Will Smith, y tenía una deuda de casi tres millones de dólares. Mamá de ella. Y lo salvó NBC, porque le aceptó el papel, más por necesidad que por otra cosa, y miren, después terminó siendo uno de los actores más importantes de Hollywood. Así que, él dice que hoy en día cuando ve esa serie, le da vergüenza, porque actuaba muy mal. O sea, pero bueno, es así. Te metemos de lleno en Jazz, el musical. Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿cuándo estrenan? Bueno, en principio estrenamos el viernes 5 de abril, a las 22.30 horas, en el Teatro La Mueca, ahí sobre la calle Cabrera. Si no me equivoco, es 4255 la dirección, después lo corrobaremos. ¿Tenés más información vos que yo? Sí, claro, tengo información. Aquí está, esto es La Mueca, Cabrera, 4255 Cava. Exactamente. Así que, bueno, nada, estamos en la recta final, clima de estreno, imagínate cómo deben estar todos, me incluyo. Así que, bueno. Tu primer protagónico también. Es el primer protagónico, sí, 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 la verdad que sí, surgió. Y bueno, estoy re feliz de la vida y hiper agradecido a la vida, justamente. ¿Qué tal la experiencia con tus compañeros? Es un elenco grande, cuéntanos. Ahí mi carita, ¿qué onda? No, no, no. ¿Te vas bien? Bien, muy bien, sí, sí, sí. No, la verdad que me hiciste reír. No, con mis compañeros. Te acordaste de algo. No, 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 no. No, 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 pues es una pregunta que nos hacen siempre, entonces siempre me río. No, no, la verdad que tengo unos compañeros que me hacen reír mucho, son geniales, hiper profesionales, hiper talentosos, y muy afianzado el vínculo que tenemos todos. Y eso es fundamental en un elenco porque hay un clima de trabajo en equipo que es bárbaro. Entonces nos reímos mucho, que a veces es grave, ¿viste? Porque estás en plena escena dramática y sale una risa y decís, ¿por qué te reís? Y es como que, claro, no te tenés que... Y bueno, esto está en la buena onda que tenemos, no solo con el elenco, sino también con el equipo de producción. Hay músicos en vivo también que tenemos la re buena onda, así que también estoy muy agradecido por eso porque la buena energía en un equipo de trabajo es fundamental. Bien, y con tu compañera que es la coprotagonista, ¿cómo es el vínculo, ese acercamiento? ¿Viste que siempre hay como esa idea, ¿no? De que los protagonistas, que qué onda, si traspasa el escenario, si traspasa la... Cuéntame. No, bueno, Ludmi tendría que estar acá ahora, ella pobre está mal de salud, así que le mando un beso enorme. Un artista increíble y una compañera excelente, la verdad. Mirá, no me quiero meter en los mitos porque no sé el tema de eso, pero laburamos muy bien juntos, ella es muy talentosa, nos ayudamos entre los dos, y quiero destacar que somos muy parecidos y eso nos asustó mucho a construir el vínculo de Hass y Lucas, que es un vínculo hiper fuerte y mismo en el teatro tiene que pasar algo para que realmente sea creíble de alguna forma, ¿no? Ah, o sea que hay escenas jugadas. Sí, hay escenas muy fuertes, hay escenas que es para reírse, que nos morimos de risa, eso tiene Hass mucho en general, ¿viste? En toda la línea de obra, el director y dramaturgo jugó con eso, tiene un lado muy cómico y otro lado muy dramático. Y volviendo a este vínculo que decías con Ludmilla, que lleva a cabo el personaje de Jasmine, es muy fuerte realmente y, bueno, nada, nos llevamos muy bien. Bueno, Hass básicamente se basa en la historia de Lucas, Lucas es un chico que trabaja en la empresa de su padre y tiene que cumplir con el legado familiar de alguna forma, ¿no? Esta cultura de tenés que hacerte cargo de la empresa de tu papá. Y al flaco no le gusta, ¿viste? No le gusta. O sea, a él le gusta escribir más para el lado del arte. Y bueno, justamente escribe la historia de Jasmine y un día llega a la oficina, entra a una empleada nueva y esa empleada nueva es el fiel reflejo físico de la que él imagina en su historia. Ahí empieza todo el conflicto de la obra, porque a él imagínate la cantidad de cosas que le empieza a pasar y, che, pero no puede ser esto, ¿entendés? Esto no puede ser. Y bueno, y Jasmine en la historia que escribe, ahí está la Jasmine de la historia de Lucas y la Jasmine real, ¿no? No me quiero adelantar mucho porque, bueno, quienes están escuchando... Claro, tampoco vamos a hacer el spoiler. Ahí está, exactamente, ahí está el gran conflicto, ¿no? De la obra. Mira, así que básicamente es esto, el tema del legado familiar, esto de que mismo llevándolo a la vida real cuando uno quiere trabajar de algo y tus padres te dicen, no, pero vos tenés que ser abogado porque vas a ganar mucha plata, o tenés que ser contador porque vas a ganar mucha plata, o tenés que ser médico porque vas a ganar mucha plata, o no, tenés que hacer cabo la empresa. Y a uno capaz no le gusta eso. Claro, capaz quiere ser otra cosa. Entonces es una historia que muchos, no quiero generalizar, pero muchos se van a sentir identificados en ese sentido. Que te obliguen a estudiar algo porque te va a ir bien. Y es como muy relativo eso y básicamente eso. Bien, y este tú, decíamos al principio, tu primer protagónico. Sí, sí, sí. Tú estás más también en el tema de la música, redes sociales. Claro, exactamente. Sí, es el primer protagónico como actor, digamos, y cantante en un musical. Y también soy solista, que hago mis cosas como instagramer, de alguna forma, que hoy en día hay pobres los que me siguen y todo, los tengo medio abandonados, pero porque estoy muy a full con la obra, que me demanda mucho tiempo, mucha energía. Y a veces, en esos momentos que tengo que dedicarle a las redes, quiero dormir, básicamente, descansar. Así que, pero bueno, me siento muy acompañado en este sentido porque he hecho shows como solista, ha ido muy bien gracias a la vida. Y bueno, esa gente, ojalá que, lo primero que les digo, vengan a ver Haas porque no solo es un laburo mío, sino también lleno de talentos. Claro, de un gran equipo. ¿Cómo ves el teatro hoy en día? Ay, ¿en qué sentido? Y dicen muchos expertos, ¿no? Que está complicada la mano, que a la gente le cuesta. Pero bueno, este tipo de obras también tienen precios alternativos, son en salas, dentro de todo, bastante accesibles. O sea, Haas, el musical, entra dentro de lo que es el teatro independiente argentino, ¿no? Y hoy en día, no solo en el teatro, en el arte en general y el teatro, vamos, también, o sea, el arte en general, pero el teatro está muy enfermo hoy en día y necesita cura. Y para que se cure necesitamos medicamento y el medicamento es la ayuda de todos. Así que, básicamente eso. Sí, en el sentido de los precios, creo que son accesibles. Las entradas parten desde los 250 pesos para Haas, en este caso. Súper accesible, en los tiempos que corren hoy es muy accesible. Y hay posibilidad de cuotas, con un montón de tarjetas de crédito. Y lo que está bueno, a la gente que le gusta el arte, mismo el ambiente, y a la gente que suele ir a ver espectáculos, que vayan a ver teatro independiente, porque hay mucho talento y hay mucha novedad, digamos, ¿no? Y yo soy partidario de ir a ver teatro independiente y ayudar y apoyar el arte. Es así. Y pasar un buen momento también. Pasar un buen momento, bueno. Es mágico el teatro. Es mágico, es mágico. Yo, por el final, es el lugar donde más feliz me siento, como actor. Y bueno, hay muy, muy lindas propuestas, digamos, ¿no? Bueno, entonces, reiteramos la fecha de estreno y, bueno, el lugar, que te voy a ayudar, y horario y todo. Bueno, estrenamos el 5 de abril en el Teatro La Mueca, que queda en la calle José Cabrera 4255. Las entradas están disponibles a través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Y creo que hay algunas promociones con la gente de Musicales Baires, que hay dos entradas por 400, algo así. Sí, hay muchos beneficios que, bueno, aprovechenlos para ahorrar unos mangos, justamente, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, el elenco, ¿quiénes te acompañan? Bueno, vamos a hablar del elenco. Y quiero también destacar que Haas no es posible sin la ayuda de mucha gente, que ahora, mucha gente no, o sea, varias personas que nos ayudaron a hacer esto. El elenco está conformado por, bueno, la protagonista, Ludmila Piovano, después está Leandro Enrique, Ximena Rey, Valentina Raimundi, Elizabeth Cisnero, Andrés Camaño. Y después hay cuatro músicos en vivo, que son Matías Armento, Rodrigo Gesualdo, Emanuel Ruiz, Federico De Luchi. Después, en la producción, todos los arreglos vocales y musicales los llevó a cabo Jimena Formica. En la producción, Victoria Ginesta. Dramaturgo y director general es Daniel Díaz. Y, bueno, en la escenografía, Marcela Santantón, que también se descargó del vestuario, Te Escucho a Ti. ¿Puede ser? ¿Te descargó con la música que tienen acá el elenco? Tuve que ver con... Hice música y está tu nombre. Sí, sí, sí. Bueno, te lo resumo porque es una estría muy larga eso. Yo, en realidad, empecé a formar parte de este proyecto cuando me propusieron hacer la música, en realidad. La cuestión es que hice la música y abrieron las audiciones en Casa Babá y no encontraban al protagonista. Volvieron a abrir audiciones, seguían sin encontrarlo y estábamos a una semana del ensayo, del primer ensayo. Y tenía que estar el elenco porque estaba el espacio alquilado, había un montón de variables que había que empezar a ensayar. Resulta que al protagonista, dentro de la gente que se presentó, el director no logró encontrarlo. Por lo que, bueno, me propusieron hacerlo. Y, bueno, la verdad que tuve mucho miedo al principio porque dijo, oye, voy a grabar esto, voy a poder hacerlo, ¿no? Pero, bueno, me tiré la pileta y hoy estoy mega. No, es que cuando tiene que ser para ti es así. Sí, sí. Sí, pero y aparte me encontré con que Lucas tiene una historia muy parecida a la mía. Bueno, con el elenco en general también, esto que te contaba de los vínculos, es fantástico. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Facu, por haber estado acá con nosotros en Solo Espectáculos. Y la invitación entonces para que vayan a ver Haas, el musical, el próximo 5 de abril. Encantado de tenerte en el programa. Gracias a ustedes por todo.